Y ahora Jero puede ganar 300 puntos. Juega usted en primer lugar y llega a Pilar con sus vacaciones. De aquí para allá no para este verano. Nos ha enviado un selfie. Y observen todos, fíjense, es este. ¿Qué le parece Jero? Ahí está, feliz. A ver, a ver, observe bien lo que se puede ver en el selfie de Pilar. ¿Dónde está? ¿Dónde está Pilar Jero? ¿Qué le parece? ¿Qué nos dice? Ya, pues veo a Pilar tan elegantísima como siempre en un sitio... Yo diría que es la Galería Vittorio y Manuel en Milán. ¿Por qué? Por el conjunto, ese suelo brillante, la tienda de moda que hay a la derecha. Ahí es la que va usted a comprar. Esa. No. Esa. Ahí compra las camisetas. Ahí. ¿Qué detalles sabe? El suelo brillante, la tienda ahí de la esquina. Claro, claro, es que compra en Milán, Jero. Bueno, vamos a ver qué nos dice en su mensaje. Atención, Pilar, a ver qué nos cuenta. Aquí hay de todo. Ya ve, preciosos. Vemos más objetos. De lujo. Ah, sí, sí, claro. Parece que es un poco carito. Pero por ahora me voy a comer una... ¿Qué? ¿Qué va a comer, Jero? Parece una pizza. Parece una pizza. Parece pizza, pizza. Gonzalo, ¿qué le parece lo que ha dicho Jero? ¿Qué opina? Me parece que tiene bastante sentido y espero que no se haya gastado mucho dinero, Pilar. ¿Conoce usted el lugar, ha estado? No, no está en Milán. No, usted no compra en la misma tienda que Jero, claro. Sí, yo tampoco, lo entiendo, lo entiendo, Gonzalo. Nacho, ¿qué le parece? ¿Usted cree que tiene razón? Que no se le puede dejar llegar primero a Jero. ¿Verdad? Es terrible. No roba la cartera. Es muy peligroso, ¿eh? Es muy, muy peligroso. Y Pilar nos ha enviado también un audio. Pilar, hay de todo por lo que vemos. Esta capital de la moda también lo es del arte. Suerte que compré las entradas con antelación, porque todos queremos ver la última cena. Claro, claro, Jero, la última cena. ¿Consiguió verla o solo llegó a la tienda? O sea, es que me las traen directamente, ya a Milán no he podido ir todavía. Ya le envía directamente las camisetas, los zapatos y los complementos, ¿verdad? Sí, exactamente. Todo, todo. Efectivamente, Jero, hoy Pilar se encuentra en la Galería Vittorio Emanuele II, en Milano, en Milán, la capital de Lombardía, en Italia. En esta galería comercial diseñada en el siglo XIX, es un lugar hermosísimo, destacan grandes tiendas de marcas de lujo, pero también incluía librerías y cafeterías. Después de dejar las compras en el hotel y reponer fuerzas con una pizza, Pilar irá a la iglesia de Santa María de Le Grazie a admirar, como decía, la última cena de Leonardo da Vinci. Es, junto a la espectacular Catedral, una de las mayores atracciones turísticas de esta fascinante ciudad. La última cena, el Duomo, Milano... ¡Milán, efectivamente! Jero, que Dios le conserve la vista. ¡Qué vista tiene! ¡300 puntos! ¡Ahí está! ¡Milán, efectivamente! ¡Milán, efectivamente! ¡Milán, efectivamente! ¡Milán, efectivamente!